Salayeta había indicado esa situación, había escondido la participación de Salayeta. Me imagino que el reclamo de Nacional debe ser por la última jugada y el penal no sancionado sobre el EMBO. Bueno, hay problema entre los granaderos y los jugadores de Nacional. Cayó un granadero, cayó un granadero. Que los jugadores de Nacional no pierdan la línea, no pierdan la calma. Que esto pase. Yo no sé si Miguel está pronto ya a nivel de campo, creo que no, todavía no, aún no, esperamos el jugador.